Tú y mi fundeadero me van a regalar Marcos que en el muelle para siempre me quedan Sombras que se alargan de la luz, se ve dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Valdes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de salvar Torvo cementerio de vecindades que al morir sueñan sin embargo Que hacia el mar ande para ti Y el alma del riachuelo Amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Y el alma del riachuelo De ese amor Por siempre me vas a alejar Nunca más volvió Nunca más lo vi Nunca más su voz nombró mi nombre Junto a mí Esa misma voz te dijo Adiós Sueña marinera con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Yo aparezco en el puerto tras tanto ubicación Y llueve lentamente sobre tu desolación Mantra que ya nunca, nunca más han de elevar Curvas de lanchones y enamorras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco pesa la botella del frigor Amarrada al recuerdo Amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Y el alma del riachuelo Ver ese amor Para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más lo vi Nunca más volvió Nunca más volvió Pero mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo Adiós ¡Gracias!